En la red Innovación y Trabajo de la industria automotriz, que conocemos como la red ITAM, estamos trabajando por hacer colaboraciones con otras instituciones, ya sean nacionales o internacionales. También estamos trabajando por hacer convenios de colaboración con otras redes de la temática de Conacyt. En la red actualmente contamos con más de 70 investigadores que están ubicados en diferentes partes del mundo. Tenemos investigadores nacionales en diferentes universidades y también tenemos investigadores en instituciones como Shanghai, tenemos instituciones en Holanda, en Suiza, tenemos instituciones en Estados Unidos y en Canadá. El objetivo de estas colaboraciones es crear alianzas estratégicas que permitan desarrollar nuevos proyectos a partir de alianzas con otros investigadores, con otras instituciones y también con otras entidades de gobierno. Esto para ayudar y beneficiar a lo que es la industria automotriz mexicana. Si quieres conocer más acerca de nuestra red, puedes ingresar a la página www.redityam.org donde podrás conocer más acerca de los eventos próximos y también de los eventos que ya hemos tenido como red. También está la lista de miembros y una galería de los eventos en los que hemos participado. También hay un blog de noticias donde puedes conocer acerca de las publicaciones y los trabajos en los que están trabajando los miembros e igualmente puedes encontrarnos en la página de Facebook como Redityam.